Esegui, Esegui Esegui, Esegui, Esegui Nero Gio, Bomo Randi, Thomas Nyakundi Nero Gio, Bomo Randi Nero Gio, Bomo Randi Nero Gio, Bomo Randi Esegui, Esegui Nero Gio, Bomo Randi Esegui, Esegui Esegui Nero Gio, Bomo Randi Nero Gio, Bomo Randi Esegui Nero Gio, Bomo Randi Esegui En Mecuta Nongotuara, Bantobago y Chora En Mecuta Nongotuara, Bantobago y Chora Esegi Abaranja, Pandigüela Bube Esegi Abaranja, Pandigüela Bube Esegi Abaranja, Yaimochi Esegi Abaranja Esegi Abaranja, Yaimochi Esegi Abaranja Esegi Abateri Esegi Abateri Montigane, cabisabatele, muespi, nabarandi, muespi, montigane, daniengiri. Aminani. Abateri, abange, na kumile, mono. Abarandi, abange, na kumile, mono. Egento, mo korandia, na kumile, mono. Egento, mo gotera, na kumile, mono. E segi abarandi, a imoti, e segi abarandi, a bateri, a imoti, e segi abarandi. E segi abarandi, a imoti, e segi abarandi, a imoti, e segi abarandi. E segi abarandi, a imoti, 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 e segi abarandi. Abande vago te vanya kundi na maguta konya Abande vago te vanya kundi na maguta konya Evinto vya elireva kurandi evinto vya elireva Evinto vya elireva kurandi evinto vya elire Ese gui abalandia yaimochi ese gui abalandia Ese gui abalandia yaimochi ese gui abalandia Ese gui abateri yaimochi ese gui abateri Ese gui abateri yaimochi ese gui abateri Música 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 Música